Bien, jóvenes, para esta parte, este es el segundo ejercicio que apareció dentro del esquema y entonces es lo mismo, entonces uno por lo general está acostumbrado a que nos digan o que nosotros para poder leer por teclado digamos que ingrese un número ingrese un número y ingresamos el número, pero acá en la competencia no es necesario enviar una información sino que simplemente se lee directamente por consola Bien, entonces por ejemplo aquí nos habla de un problema, cierto, que ha hablado de los escalones dice la escalera comienza con un valor definido por el usuario, el número entero es un entero positivo entre 10 y 30 Bien, dice cada número impreso va con un espacio en blanco al final Bien, eso es muy importante, leer las restricciones que tiene el ejercicio Bien, cada número tiene una separación de un espacio en blanco Bien, y los números se imprimen en pantalla desde el número ingresado por el usuario por ejemplo el 10 como se muestra a continuación Básicamente lo que hay que hacer es una especie de impresión por medio de una pirámide Bien, cuando tenga que escribir o imprimir una pirámide Básicamente la estrategia acá tiene que ver con un for anidado Bien, en donde primero se imprime en este caso el elemento inicial Ahí hay un for donde hay solamente un elemento Después cuando yo tenga el contador en 2 debería imprimir dos números siguientes Después cuando tenga el contador en 3 son 3 elementos y así Vale, entonces es un for anidado Siempre que tengan una especie de salida de esta forma hablamos de un for anidado Bien, dice datos de entrada un número entero positivo entre 10 y 30 Y mostrar obviamente la escalera Bien, como es un for anidado es un for que va a ir desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son 9 escalones Bien, entonces tendríamos que hacer un for de 1 a 9 Bien, o de 1 hasta 10 Obviamente sin llegar hasta el número 10 Tendría que ser menor a 10 Bien, y obviamente tenemos que leer un número Bien, por lo tanto la primera configuración que hacemos Es siempre aquí en el default package Creamos una nueva mainclass Les va a aparecer aquí Vamos a poner a 2 en este caso Bien, finish Y aquí lo que importa como les comentaba Es la primera parte que es la importación Que yo aconsejo Si ya hicieron un ejercicio Para que sea más rápido se copia Se pega acá y automáticamente debería importarse Ahí está Tenemos el leer Y acá la forma de leer es la siguiente Como hay que leer un número En este caso Este número Bien, debería ser así Leer.nextInt ¿Vale? De esa forma Entonces Al tener esto Nosotros simplemente Lo que tenemos que armar aquí Es el for Bien Que va desde 1 Hasta 10 Bien Son 9 escalones los que debemos implementar Bien Y dentro de este for Debemos hacer otro for Para poder ir imprimiendo Desde la posición 1 Hasta i Menor o igual a i ¿Por qué razón? Porque cuando i es 1 La idea es imprimir solamente un elemento Cuando i es 2 La idea es que imprimamos dos elementos Cuando i es 3 La idea es que imprimamos tres elementos O sea Si miramos acá al pdf Estamos solamente Perdón Estamos solamente explicando la pirámide Entonces por eso vamos for Cuando es 1 Imprime 1 Cuando es 2 Imprime 2 Cuando es 3 Imprime 3 Y así sucesivamente Bien Esa es la estrategia en realidad Bien Por lo tanto acá Lo único que vamos a tener que imprimir es n ¿Cierto? Entonces haríamos esto So Recuerden El ln Hacia abajo Print Hacia arriba Entonces acá deberíamos mostrar ¿Qué cosa? No podemos mostrar i Tampoco podemos mostrar j Sino que debemos mostrar n Bien Con un espacio Porque de acuerdo a la restricción Nos dice solamente un espacio Bien Y básicamente acá Hay que hacer un n++ Porque la idea es que la n Como parte En este caso Déjenme Por lo que esto Como parte en este caso La n En el número Va hacia abajo Bien Entonces ahí ya está la solución ¿Vale? Entonces lo mismo acá Va a depender mucho Si es que le da un error al ejercicio Va un soft al final o no Bien Por ejemplo Si ejecutamos esto Veamos si los da o nos da Ahí nos está pidiendo el valor ¿Cierto? Esto lo voy a dejar acá Para que se vea mejor Ahí Nos está pidiendo el valor Ingresamos el 30 Bien Y me faltó algo parece O déjenme No, 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 no No, no, no Debería ser N++ Hasta ahí Menor o igual a n Ah, sorry Y aquí me faltó El soft Va aquí Obviamente lo está mostrando Todo así Debería ser algo así Regresamos al 30 Y ahí nos muestra Parece que la consola Lo voy a tener que dejar abajo Ahí está Bien Ahí está Bien Entonces tenemos el 30 Y De ahí hacia abajo Nos muestra la salida Que sería esa información Bien Entonces por lo tanto Va a depender mucho Bien De lo que nos diga el ejercicio Si esa es la entrada La salida debería ser esa Bien Entonces algunos casos Va con salto de línea Aquí Bien O a veces va sin salto de línea Entonces hay que fijarse muy bien En la descripción Bien De lo que dice el ejercicio Entonces ese es el único detalle Que importaría Al momento de Poder trabajarlo El otro ejemplo Cierto Es 10 Que sería la salida En este caso Esa información ¿Vale? Entonces Recordar entonces La estrategia Si hay una pirámide Una estrategia Es un for anidado Bien Entonces esa es la forma Como deberíamos Adaptarnos A la estructura Y a la sintaxis Bien Entonces Eso Bien Stop